Pintar la justicia Pintar la justicia es un proyecto que iniciamos desde FIDE con la finalidad de aportar a la sociedad una visión de cómo está la justicia hoy, unas propuestas de mejora de la justicia y para ello le pedimos a Alfredo Urdazi a través de sus entrevistas y a Javier Montesol a través de su capacidad de reflejar la realidad mediante estos cuadros que visitaran no solamente las sedes judiciales, el Supremo, Plaza de Castilla, los despachos profesionales, sino que también visitaran a todos los profesionales que contribuyen a definir lo que es la justicia y a mejorarla. ¿Cómo trataría yo el tema judicial? El tema de los despachos de abogados, de los juicios y lo que hicimos fue empezar a asistir a juicios en el Tribunal Supremo, a visitar la Audiencia Nacional, a ir a la Plaza Castilla, asistir a un juicio en Plaza Castilla, un poco como este pintor francés del siglo XIX, Domier, que se dedicaba a pintar juicios en el siglo XIX cuando los juicios eran un espectáculo público, porque como entonces no había cine, entonces la gente se iba a divertir cuando guillotinaban a alguien, cuando alguien lo mataban en la plaza público o en un juicio. Sobre todo no tenemos los mecanismos para discutir qué debemos hacer. El legislativo en este país va por un lado, los profesionales van por otro, el mundo de la ciencia va por otro, y vivimos como en burbujas que no están conectadas entre sí. Una de las conclusiones del libro es que necesitamos herramientas y formatos que permitan que haya un diálogo interdisciplinar, que nos permitan mirar las cosas con una perspectiva de 360 grados, para que podamos realmente darnos cuenta de lo que está ocurriendo y adaptarnos a lo que está pasando. Hacer una reflexión, pero una reflexión agradable, no señuda, de lo que es la justicia. No solamente hay que hablar de la justicia, hay que hablar de los tribunales, sino también hay que hablar de la abogacía, de los retos que tiene. También en el libro hemos incorporado un conjunto de científicos que explican cuál es el estado de la ciencia hoy, cuáles son los retos que tenemos por delante como ciudadanos y como juristas. Hemos incorporado economistas que también tienen que decir efectivamente cuáles son los problemas que tenemos hoy. Y este libro sin duda pretende ser un punto de partida para que no estarán todos los que tienen que estar, probablemente siempre falta alguien, pero sin duda es un punto de partida para que después ir incorporando más opiniones y más aportaciones. Y lo haremos también a través de nuestra página web, de un blog, que se podrán incorporar otras muchas personas. Del libro sale un programa de reformas. Es decir, hay unas líneas comunes de lo que se debe hacer. Una de ellas es la despolitización, efectivamente. Otra, muy importante, es la reforma de la gestión de lo judicial, la modernización de lo judicial, la adopción de herramientas nuevas que están ahí, que vienen del mundo de la informática y de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. Todo eso sale ahí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.